Y Jennifer Giza fue un hit de personaje. La actriz que la interpretó, Zulma Rey, está en nuevos proyectos. Y hoy es nuestra invitada al set de Estilo RCN. Pues una de las jóvenes actrices que revolucionan nuestra pantalla cada vez que aparece Zulma Rey. Bienvenida al set de Estilo RCN. Muchísimas gracias, Sergio. Yo muy feliz de volver a la casa. Zulma, hablemos un poco de todos estos personajes que le han tocado, ¿no? En la última mano limpia que la vimos aquí en nuestra tele. Esta niña que le dejó... Jennifer, wow. Jennifer me dejó, hombre, muchas cosas. Porque además tuve, digamos, la fortuna de poder estar con actores de La Vieja Guardia y actores nuevos. Entonces es recordar los comienzos totalmente. Y recordar también que hay que ser totalmente disciplinado y para seguirse manteniendo en el medio. Entonces eso me enseñó a trabajar con actores reconocidos que llegaron allá a trayectoria y con actores nuevos. Que digamos, yo ya llevaba un proceso. Digamos que este fue el personaje más importante hasta ahora, pero llevaba un proceso atrás. Entonces fue lindo. ¿Qué? ¿Está enferma? No, 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 no. Ya no está enferma. Y no se preocupe que yo voy a hacer todo lo posible para ayudarlo, ¿oyó? Entonces, ¿cuál es el misterio? Tenga paciencia. ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué anda metida ahora? Bueno, ahora no te puedo contar mucho porque ya te hacen firmar un contrato antes de empezar. Misterio. Pero estoy en un nuevo proyecto con Fox, bastante ambicioso, bastante diferente. Sobre todo estoy muy contenta porque es un personaje muy distinto a los que vengo interpretando. Es una chica que tiene, digamos, una... sufre de una esquizofrenia. Entonces, me parece muy lindo la manera de interpretarlo porque tengo que tener unos subtextos claros, pero que no sean tan notorios frente a la esquizofrenia. Eso me parece precioso. Pues menos mal que me fui. Con eso ustedes dos tienen más plata. Pero es que quien le dice algo a su mamá, su mujer sabe que ella es más terca que una mula. Zulma, el cine. Bueno, el cine mi pasión absoluta. Ahora, Sergio, estoy haciendo mi segunda película. Mi primer protagónico en cine. Muy contenta. Estoy protagonizando al lado de Lincoln Palomeque y de otros actores muy importantes. ¿Y quién es en la película? Cuéntanos. Bueno, en la película yo, bueno, un personaje, es una chica que quiere ser actriz. Es una chica que es luchadora, que llega al mundo de la televisión, conoce al director, que es Lincoln, y pues va a ir una historia bastante complicada, apasionada, que ya la verán. ¡Lo odio! ¡Usted no sabe! ¡Usted no sabe qué hacer pobre! Digamos, cuando usted está frente a un nuevo personaje, ¿qué hace? ¿Cómo hace para pensar cómo lo va a estudiar, cómo lo va a buscar, qué va a hacer? Ok, pues primero, ver sus antecedentes y su psicología, y sobre todo lo que un actor tiene que trabajar luego de tener ya un personaje que conoció, digamos, el público, es intentar que este personaje sea totalmente distinto a si tenga características muy parecidas, ¿sabes? Entonces, eso es lo que siempre trato de buscar, meterme en su psicología, meterme en sus antecedentes de por qué se comporta de esa manera, y por ahí se empieza, Sergio. Una pregunta que nos falta aquí, ¿cuál es su estilo? Mi estilo, mi estilo es un poco nostálgico, pero chic. Nostálgico y chic, muy bien, muchas gracias. Vale, hola, yo soy Zulma Rey y soy estilo RCN. ¡Gracias!